Para 22, 45, 35, 12, 22, 45, 35, 12, con los tres que van también, al 83, 90, 74, al 83, 90, 78, 84, ¿cómo estás Anita? Bien, para servir, pero cuéntenos toda esa promoción que quieren, la casa, yo estoy muy contento, ¿verdad? Sí, cumpleaños. Varias promociones, también, tanto, pues, de la zona de traquí, todos los que se vayan a la ciudad, también, donde se dan un informado, donde se dan un informado, donde se dan un informado. Ah, pero se le puede poner el nombre del negocio y todo, ¿verdad? O para un regalo también. Claro que sí, es con su color, es con su color, es con su color, es con su color. Sí, es con su color, es con su color, es con su color, es con su color, es con su color. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la máquina? ¿Cuál es la página de Internet? De Claudia, es con la casilla de tu, y tú, y tú, y tú, y estamos en Facebook, y estamos en Facebook. ¿Qué manera? Es que, como nosotros estamos trabajando, los números telefónicos, Anita. Muy bien, repítanme los números. Muchas gracias Anita, que chas usted. Nosotros jugamos, vamos a recibir esta llamada. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Cómo estamos José Francisco? Gusto de saludarlos, que me estoy jugando la partidita aquí de Futbolín. ¿Por qué no se corta el Futbolín ahí en la casa del Futbolín? Oye, y como promoción se lo llevan a su casa y todo. ¿Qué canción nos va a cantar? Uy, qué bonita. Vea, antes de que usted cante, si mande su saludo, le voy a dedicar a este color. Vea, ¿qué por favor? Atentos a la pantalla de Teletica Deportes. No, no sé, no sé, no sé qué le pasa. Vea, vea, dedicado a este maestro. Uy, qué malo que es, qué malo. Nos va a cantar, ¿a quién va a saludar, mi amigo? Voy a saludar a la mi esposa, para que tengan parte de la tienda de Ropamari. ¿Ah, sí? En San Sebastián. En San Sebastián, donde está el complejo, porque yo reñaba cosas. En la cueva, vengo a la cueva. Está bien. Ah, pura vida. Bueno, cante, nos surge, maestro. Adelante. ¡Feliz! 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 Gracias.